Vamos a con Melisa Kluge y es que parece que su gran amiga, la señorita Vela, le ha tirado dedo porque nos ha contado, como buenos nosotros, que se ha reconciliado con el barco. ¿Qué habrá hecho ese condenado? ¿Qué le habrá hecho? Es la pregunta del millón. En las últimas horas, diversos medios espectáculos especulan sobre una posible reconciliación entre Jesús Barco y Melisa Kluge. Evelyn Vela, la mejor amiga de la empresaria, fue la encargada de avivar estos rumores con una publicación que representaría esta segunda oportunidad entre ellos. En la historia que publicó aparecen unas manos entrelazadas que serían las de Jesús y Melisa, acompañados de la frase por siempre y unos anillos de compromiso. El futbolista publicó una historia donde aparece escuchando un romántico tema. Lo acompaña con el número 3, en representación tal vez de la familia que ha formado con Melisa. Al parecer el acto romántico de pedirle perdón, luciendo una camiseta con el rostro de Melisa y su hija, habría ablandado el corazón de la chalaca y se animó a darle una nueva oportunidad. Fue la empresaria quien lanzó un comunicado anunciando su ruptura y responsabilizó al futbolista de este quiebre. Le doy toda la responsabilidad del término de la relación al señor Jesús Barco. ¡Suscríbete al canal!